Muy buenas a todos, bienvenidos a la guerra de independencia con nuestro querido George Washington que está liderando la contraofensiva de invierno, estamos desgastando a los ingleses todo lo que podemos porque la primavera se acerca y ellos seguramente activarán de nuevo sus ofensivas si no tenemos nada positivo aquí delante así que vamos a intentar pillar recursos y desgastándolos, pillar sitios antes de que ocurra eso no sé si va a ocurrir pero normalmente es lo que suele ocurrir vamos a ver, acababa la campaña porque la primera parte el 13 de agosto concretamente y hasta que no saque el juego la siguiente parte pues si llegamos ahí será un gran logro no nos hayan derrotado antes y ya estaríamos a la espera de que publiquen la siguiente parte para continuar lógicamente habrá un montón de cambios, novedades y cosas así que también estará emocionante ver qué pasa mientras vamos a seguir intentando hacer esa contraofensiva de invierno como digo las cosas de momento van bien, mucho mejor de lo que me esperaba si hay una cosa que vamos a hacer un cambio y es que hay una situación que no controlo del todo y es que el oficial es por mucho que saque siempre pierde una burrada ahora es el único momento ya que he hecho alguna escuela más que el número que se pierde se está igualando con el número que entra pero de todas maneras estos oficiales son unos mercenarios puros por puro dinero y se van echando hostias no es como, no debería ser así pero es así me han comentado, podríamos subirle el salario que lo tengo muy bajo, claro, lo tengo bajo para mantener esto pero vamos a subirlo de momento a 1 me han comentado que el que lo tiene a 1,2 mira, es que pasa a 6.000 al mes, ¿eh? que tiene, de 4.900 y con 2, ¿cuánto sería? 7.000 vamos a ponerlo de momento al 1 ¿vale? para que la tasa de deserción sea baja a ver, si lo pongo al 2, cambia eso la moral, sube la moral vamos a mantenerlo a 1 y si vemos que sigo perdiendo muchos oficiales lo subiré a un condo lo que pasa que peligro con los ingresos, ¿vale? vamos a intentar pillar este equipo que hemos de la batalla que hemos liberado contra estos ingleses y ahora vamos a ver si podremos asaltar fuerte raise o no porque, claro, asaltar un fuerte nunca nunca es bueno vamos espérate, espérate entran estos podríamos derrotar a estos echando hostia están muy mal de y demás no tienen cañones los que tienen cañones son estos de aquí y esto realmente es que el equipo no se ve que es pero muchas veces no merece ni la pena son 12 a ver venga, ahora iré a por ello a ver creo que esto no va a merecer la pena corre, corre que se están ahí armando de nuevo tendrían que haber aprovechado quizá vamos a ir a por ello ahora a ver si salen eh, 105 mosquetes tampoco es para tanto bueno, a ver eh, eh, eh por allí tiene manía la brigada con ir por donde le salen poniendo un mercado espera a ver si quieren salir si, salen salir, salir me interesa vale perfecto esta batalla eh más o menos bueno, no está igual está más a nuestro favor venga, vamos allá vale a ver si podemos derrotar ahí bastante vamos a hacer mira, ahí está el fuerte y todo ahí deja hacer esto el fuerte está aquí vamos a intentar en la línea de cañón eh a ver esta esta y esta vamos a juntarla en una brigada o sea en un super batallón que no me líe este este y este en otro super batallón y ahora eh a ver estos tres de aquí este 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 y este juntamos otro super batallón este este y este otro super batallón vale y puesto que esto no le van a dar tiempo vamos a llevarlo manualmente corriendo aquí al bosque vale eh vamos a llevar este este y este también y al otro extremo y esto lo vamos a poner aquí de momento vale venga el tema está todo de la música interrupto necesito que corran no todos pueden correr vale formando los super batallones vale este batallón aquí ese flanco este otro aquí tenemos que poner la línea de cañones lo primero este voy a juntarlo con este este yo creo que podemos juntar otro vale vamos a poner una línea aquí y otra línea aquí y este este y este juntamos otro super batallón fijamos esto en reserva no sé no sé si quieren venir no aquí cuando no se ven es chungo porque intentan flanquearte voy a irse una vez dos cuidado lo que hay por ahí voy a llevarme a este solo por ahí y voy a hacer otro reconocimiento también por aquí vale este nos colocamos aquí este nos colocamos aquí me parece que se van a quedar en el fuerte los muy mamones no entran esto de cuadrar la brigada es super chulo vamos a intentar ponerlos así que vaya hacia este lado vamos a intentar al final me voy a tener que llevar los cañones hacia allá donde estarán la peña esta esto es lo que veo vale esto es el rango de detección de cada unidad ya lo expliqué en el primer episodio ahí está venga hacemos un una rodilla en tierra que tenemos más cobertura aparte del bosque que además vamos a llevar este para allá estos dos por ahí vienen eh no vosotros dos ahí a ver oye disparar están haciendo cara bueno vale vamos voy a venir para acá corriendo vamos a quitarnos esta unidad rápido y podemos encarar a esto así venga y para cuerpo rodilla en tierra avanza rodilla en tierra uy 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 esa artillería venga bien buena descarga bien la artillería la voy a a montar aquí venga bien los pillamos rodilla en tierra o disparar directamente ahí está nos los cargamos igual que este va a intentar blanquear ahí y este por si acaso se venga aquí vale esto nos metemos aquí la línea estamos en rodilla en tierra ¿no? no estamos me cago en todo que he dicho rodilla en tierra si tenemos la cobertura hecha venga a ver vamos un poco más de alcance bien aquí también han salido escaldado eso es tú dispara eh atención viene por ahí otro batallón venga artillería seguimos progresando adecuadamente y esto aquí guau tío esto desde que he descubierto lo de las super batallones cruciales a ver venga eh necesito que avances tú igual avanza más al bosque venga rápido venga mantener bien vale 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 de eso se trata venga vamos a eh 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 rodilla en tierra a ver si me sale bueno se van seguimos avanzando seguimos avanzando avancen avancen bien vamos a llevar la artillería más acá una vez que llevamos nosotros la iniciativa y nos han tirado a lo loco venga ahí lo malo que tienen cañones ya hay que tener cuidado a ver vale ahora llevaremos los cañones allí y empezaremos a darle hasta que se vayan vale no hay prisa en ese aspecto en 20 por acá las reservas móviles y la artillería así que la voy a poner ahora aquí delante lo que voy a hacer esto es moverlos mucho más acá para que este entre ya ve ya ve preparados eh mira perfecto tú tienes que venir aquí vale ahí está eso sí así me gusta frente aquí manejamos ahora a estos batallones aquí de resguerdo ahora sí este aquí directamente y venga empezamos a pegar zamburbiazo que han hecho aquí un batallón bueno vamos este voy a subirlo más igual que este lo voy a poner un poco más a sal este le voy a hacer rodilla en tierra que tiene extra de cobertura este vamos a intentar rodear un poco más rodilla en tierra este puede seguir un poco más estos dos vamos a entrarle también por aquí bien se van por realmente las piernas vamos a por su artillería a ver que haya seguro del ahí mira esto de allí oh vaya chaval oh vaya eh los refuerzos eh atención rodilla en tierra vamos a apoyar con este de este lado ahí está venga todos los que vienen ahora fíjate todos los que se van fuego vale vamos a aprovechar que este haga un poco más de apoyo bueno vamos a ver si puedo darle a esa gente venga la artillería venga podríamos aprovechar ahora con esto y venir a su flanco ahora no tienen infantería por lo que quizá no sé si llevar a la esto suelto y atacarle a ver vamos cobertura venga ahora que estos van rápidos vamos a intentar al asalto antes de que me peguen un cañonazo y tú intenta dispararle a ver va a servir fuego amigo seguramente un momentito un momentito pausa pausa aquí la artillería vamos a llevar vamos a aprovechar para llevarla en la pausa venga bien fuego amigo fuego amigo no 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 me sea tu rillo vale a ver atención atención venga hemos capturado la artillería prisioneros aquí abajo y ahora vamos a capturar con esto es una cosa que no entenderé como si yo capturo los cañones no me puedo quedar no los veo además ahora aquí están como no me puedo quedar con los cañones me los quiero venga perfecto estos han llegado aquí vamos a hacer una cosa mejor este aquí este se va a situar aquí rápidamente y este se va a situar aquí rápidamente a ver si los pillamos en brigada métete dentro a ver uniones disparen venga bien a ver un momentillo vamos a ver que esto es una locura este rápidamente encarándolo y lo bueno que vamos a pillar munición el cañón no lo veo tío ya victoria bien a ver si puedo pillar alguno con los chiquitajos mira este mira este partillería mucho cuidado a ver mira otro prisionero bien hostia tío estamos hemos hecho estrago aquí venga rápido por esta oye oye tú pérate sigue para allá intenta por esto vamos a ver a ver el cañón el cañón tío hostia ya el cañoncillo me estoy reponiendo de munición aquí me voy a llevar los cañones por si acaso a ver si me puedo reponer de munición antes de terminar la batalla es que esto estaría guay por eso el cañón aquí y vamos a decirle que no dispare no a ver si nos podemos reponer con la artillería aquí dentro oye que me estoy pillando aquí a la peña bien 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 perfecto a ver si los puedo pillar corriendo a la vez que ellos paro simplemente ahí está bocajarro hago mucho más daño venga si no son prisioneros morirán con este se me ha escapado rápido yo creo que se van a rendir ¿no? me van a acercar sigue sigue rápido ¿qué podéis seguir? venga voy a ver si yo por si acaso voy a meter todo el mundo aquí dentro a ver si la artillería se repone la munición sí no a ver sí no este no bueno munición no no se repone es que estaría bien si fueran reponiendo ahí mientras oye que todavía no se van venga pues oye 25 son 35 y prisioneros lástima yo lo he vuelto a decir otras veces que el tema de los prisioneros no están implementados a ver si en la segunda parte cuando los saquen lo harán porque ahora mismo los tenemos prisioneros pero no podemos intercambiarlos ni por dinero ni por hombres ni por nada y eso es una jodienda porque hemos hecho un montón de prisioneros estos tíos quedan por perdidos los tíos bueno no están saliendo las batallas estas últimas muy bien que descubrí los super batallones hace muchísimo potencia de fuego mucha más moral fuertecillo este ya está no voy a pillar este venga a ver hemos perdido 143 hombres ellos 407 más 75 prisioneros vale así que super bien 3 cañones 32 ellos lo que pasa a ver ellos hacen más daño cuando hacen cuando disparan hacen más porque sus armas son mucho mejores a ver si llegaremos un momento en donde podemos fabricar ya armas en condiciones y no los mosquetes civiles que es lo más barato que tenemos pero es lo único que podemos producir ahora a gran escala así que y a gran escala estamos hablando de 10-20 al día vale vamos a ver bien vamos al fuerte y esta manía de que se desjuntan cada vez que eso venga al fuerte de ray aquí 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 y joder que no me hacen ni un puto caso mete por aquí vamos a tomar de ahí la munición lo que sea ahora nos iremos a Bennington si hace falta bueno a pillar esto si podemos a ver vale cero a ver que hay ahí bueno provisiones arma un cañón 7 bueno a ver y lo gracioso tío que la reputación sigue bajando y no sé por qué y estamos ganando todo los desertores hacen un impacto del medio punto las muertes otro medio punto las batallas han ganado 5 puntos y el soporte colonial menos 1 con 1 como tenemos ahora territorio que de lealtad está un poco chungo a ver así claro esto lo hemos abandonado un poco a su suerte estamos ya ganando esto lo tenemos a cero pero ahora tenemos mucha cantidad de territorio en donde no tenemos lealtad y eso no está pesando bueno vamos a ver el fuerte a ver si voy a por ello no me da tiempo a llegar llevando gente por todos lados mira mira estos no se van se van también siguiente parada bueno vamos a dejar aquí descansando a estos para que se reponga en fuerte ray no hay nadie para pero lo que es la munición al menos si la vamos a reponer mira mira vamos a intentar a ver vamos a intentar interceptar a Maurice ese o como se llame a ver vamos a salir de aquí ya voy descansado no te hagas el longu está listo que hay que darle a toda la vez y ahora tenemos el problema tenemos el bendito problema de fusionar otra vez esto bien revuelta de granjero más nueve de ministro vamos a intentar a Maurice y con este podríamos intentar con con esta unidad y esta podríamos intentar asaltar Bennington a ver vamos allá a por esto vale venga vamos a intentar pillar a esos refuerzos que decir que está rápido a ver guau tío esto es lo malo siempre pasa igual no da tiempo apenas hacer nada estos me los voy a unir estos me los voy a unir tiempo este 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 y este los voy a unir este este y este los voy a unir este este los voy a unir y los demás joder no me van a dar tiempo de moverme bueno tienen mortero oye no quédate vamos a mantener la primera línea no me queda más remedio tenemos algo de cobertura la que se va a venir aquí corriendo ahí está ahí está y abajo corriendo también y abajo corriendo vamos a ver si formamos rápido la super de esta mira tío ya me han herido un teniente a ver vale esta así está así y esta 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 y esta corriendo aquí abajo esta esta y esta unir también esta ahora hacia arriba y iría hacia arriba venga este que se ha quedado por ahí trasquilado vente para allá rápido aquí vamos pues diría que le he dicho que corran tío pero porque no corren venga a ver vamos a organizar esto esto es lo malo tío la organización esta vale este este y este ya podemos ir fusionándolo este este fusionándolos también vamos hacia arriba este ya podemos poner rodilla en tierra nos damos cobertura este también podemos poner rodilla en tierra venga esto se aclaran ya de una vez eso es ya sé que se va vamos a ver si podemos pillar a la gente ahí vamos a ver si podemos pillar eso venga tío no sé si ahí en el intercambio de disparo mejor hasta he sufrido yo más bueno vamos ¿vamos a alguien o no? ¿qué quedo con este? ¿vamos a pillar o no? hostia que se ha cargado eso cañonazo a ver si pudiese liquidarlos tío ¿para o no? no no el máximo del super batallón era de ahora no ahora no puedo ver 200 y pico venga vamos a ya hemos perdido 20 yo 17 ya te digo esta batalla no ha sido muy interesante que no han pillado contra pie nos puede servir para que se retienen quizá si mira para pillarle algo de suministro ¿y por qué se le va cada vez que eso? espera de ahí y ahora a ver el yore este vente para acá pausa y me voy a a hacer la brigada porque esto es un coño brigada lo malo que bueno no hostia van pa fuerte ray esta gente ya no se ha visto que hay esto tío del nombrecito venga vamos a intentar pillar estos van a querer otra vez venir aquí mira 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 cuenta mil hemos ganado entonces mira ya tenemos por fin oficiales tío de sobra vamos a fuerte ray corre se van no se si ir a por esto podríamos sacar a este de aquí espérate vamos a crearle gente si no 1316 vamos a coger un sublito y otro vale con cinco oficiales a ver si así aquí igual vamos a crear un oficial crear otro unos tres oficiales si cuatro 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 hostia este se lleva un oficial entero cinco bien entonces si ahora nos podríamos llevar a este nos vamos a llevar al fuerte saratoga quiere salir este se va a ir al fuerte saratoga y nosotros podríamos irnos a ver si falta crear una milicia o algo la milicia creo que consume menos menos oficiales el problema es que si me consume un oficial de alto rango voy a coger a este que es chunguillo este que no es tan bueno lo utilizamos para esa labor vamos a coger a este y vamos a coger mira un mínimo añadimos aquí me la voy a guardar esto no me consumen oficiales tío no me consumen oficiales esta es la ventaja pues vale perfecto porque así mantenemos esto un poco en orden esto de hardford podemos también llevarlos hacia fuerte rice no 600 esto de hardford vamos a llevarlo a fuerte rice vamos a decir que salga esta pausa vale esto le vamos a decir que se vayan a fuerte rice y así lo que vamos a hacer ahora es que se quede aquí uno de guardia y todo esto vamos a atacar Bennington estamos ganando pasta el proyecto espérate el proyecto a ver aquí vamos a tener que hacer como digo vamos a intentar entonces si mantenemos más o menos bueno no sé si vamos a creo que sí podríamos sacar dragones ya unidad más 5 munición más traje de construcción a ver que podemos hacer aquí ganaderos innovación 3 8 ejércitos límite 5 de la unidad me interesa esto y lo que me interesaría es hacer dragones de una vez pero lo que voy a hacer antes de eso es por si acaso hacer ya el último de oficiales vaya tontería que tengamos ahí una reserva que se supone que se no ha creado por ahí ya no lo he visto donde se supone que se me ha creado una unidad sería esa quizás una unidad especial y ahí tenemos el ejércitos españoles los de morgan friemann esos donde eran tío referbar estos no son lo bueno que tenemos hay un montón de gente ya pues no sé dónde están los que se supone que me han dado no sé dónde están así hay uno de estos venga pues vamos a hacer eso en cuanto lleguemos al fuerte raíz con esto vamos a intentar con este que viene de ticonderoga y con el de saratoga mar beninton y lo echamos ya definitivamente de ahí y así los suministros volverán a fluir otra vez hacia esta línea y ya estamos reuniendo fuerzas suficientes después 600 600 aquí 1200 a ver si estos crecen también podríamos atacar más tarde mil verus vamos a ver qué pasa tenemos además una reserva de pieles lo bueno que las pieles estamos fabricando la tenemos ocho y podemos vender y sacar 3.900 en un momento dado mira esto están desertando de ahí los mamones a ver en halffield 28 nada más esta la toga si que están haciendo estamos perdiendo aquí unidades a ver si me llega ya este el richardson este venga vámonos vamos a sacar esto de aquí que a este ritmo voy a perder un montón a ver vamos entrar primero que salgan estos y así no me lío a ver al final venga vamos a hacer la brigada y brigada que salga todos ahora un mismo ejército mientras que richardson se va a encargar de ah sabotaje tío rápido que tenemos que ir por mira y esto a ver si los podemos pillar venga vámonos a ver si que no refuercen bennington vamos a dónde van hacia al albany o van hacia acá vamos a esperar aquí en la montaña nos viene fenomenal eso hacia allá a ver nos vendría bien ahí uff está allá muy desigual y mucha artillería yo creo que no nos interesa llevarlo más acá a por esto a por esto sí a ver batalla todavía no esta sí venga vamos a intentar pillar a esto a ver si conseguimos que salgan porque necesito los refuerzos a ver como siempre el problema ya hecha la gente está delante vamos a ver a ver si esto pueden hacer un mismo grupo este este y este y este no este otro grupo este y este otro grupo este y este otro grupo va a venir va a venir corriendo hacia acá y este se va a venir corriendo hacia acá y esto lo he mandado a ver vamos esto de aquí y detrás y ahora juntamos venga y ahora juntamos George ¿dónde está? creo que ahí venga juntaos a ver y este el batallón vale este corre colócate en posición eso es tú colócate ahora así y tú colócate así vamos a seguir juntando a ver este este y este el batallón este este y este el batallón vamos a poner en esta posición nos vamos a poner en esta y esto nos vamos a poner en esta quietos cobertura cobertura vale ahora esto es aquí vamos a meternos aquí más en cobertura a ver vente por aquí vamos a esperarlo aquí eh tú vente por aquí está ciao bien venga venga bien ok 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 ¿Qué? Dispara, dispara esto. Bien. Bueno, ya no voy a llegar más, venga. Venga, han perdido tres cañones, bien. 46 de infantería. Perfecto, ahí estamos desgastando la inglesa. Guerra de guerrillas totalmente. Vamos a ver. Bueno, niña, cada vez que eso se le va aquí. Vamos a ver si podemos quitar esos tres cañones. Vamos a ver. Ahí. Bueno, por lo menos lo estamos echando. Vamos a terminar de... Bien, nueve de rom. A ver qué hay. A ver si son los tres cañones. Diez. Más diez. Venga, vamos a intentar pillarlo. Vamos a ir en cuanto a eso se van a ir corriendo. Venga, corto. No. 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 Me lo voy a traer aquí, rápido. Este y este sí van a formar uno. Este y este van a formar otro. Bueno, vamos a ver si aquí es un poquito. ¿Ves? Cierro la pista. Por eso los que se mueven. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este y este podrían formar uno. Este y este podrían formar otro. Esto. Tu vente, 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 vente. Vale. Se van, se van. Esto. Se van. Por ello. a disparar pero pillaré y su artillería tienen que abandonarla no sé si esto esto me imagino que durante la batalla parte mala moral ahora en que lo tome o no quizá no sea relevante bueno lo intento ahí cuando llega y paro ahí arriba oye venga ha perdido dos al menos lo alejamos vale bueno vamos a ver que podemos quitarle a ver que dejan ahí atrás yo no entiendo que con todo lo que estamos ganando venga aquí a perder ahí de prestigio que no entiendo ni se ha visto que es habría que venir a por por Steven hombre lo suyo sería Bennington 15 45 fuertes a la toga podríamos irnos fuertes a la toga a ponernos fuerte por dicho porque aquí hay bastante capacidad de reclutamiento y ya nos venimos juntos para allá, para Bennington pues intentan venir ahí esto después vamos a ver si podemos mira, más hay oficiales bien podríamos tomar Molvorud joder, no puedo permitir que esto venga aquí o sale en automático creo que ganamos eso, lo he tirado, para no hacer una batallita ahí venga, vámonos a Fuerte Salatoga después incluso podíamos apoyar con los de Halfie 595 vamos a hacer una cosa estos vamos a llevarlos a Fuerte Rai a ver, salir a Fuerte Rai y los de Fuerte Rai que se vengan aquí a Halfie a a recoger gente entra a entrar adentro vale mira, ya mismo tenemos lo de las pieles terminado un poco hermanito pero hay mucha gente para reclutar y entre todos vamos a pillar Bennington porque ya mismo se va a acabar la primavera o sea, el invierno va a empezar la primavera y estos se van a poner activos y no me gusta un pelo pero por qué me baja tanto la reputación no lo entiendo estamos ganando aquí de todo en 3 días tenemos oficiales nuevo entramos ahí y a ver si nos recuperamos si hacemos la ofensiva contra Bennington esto junto con este y este yo creo que podemos ir mira, mira mira quien viene por ahí vale esto está en Hatfield y hay gente para que se ponga esto bien ya están ahí con su ofensiva mira pues nada vamos a hacer aquí una gran batalla pero si esto se recupera no pasaría nada el problema es como siempre ¿no? oficiales ¿ves? no entiendo tío no nos quedan dos días para más oficiales venga están desertando tío mira capacidad vamos a subir un poco a 1 con 2 el salario ¿vale? 10.000 al mes dios mío esto es mucho bueno vamos a subir el salario así a ver qué tal mira se están yendo la piña tío vale nuevo recluto proyecto nos vamos a venir ya los dragones hard for ya he terminado esto un 5% bueno esto está empezando a bajar a ver 1500 aquí después no me van a dejar atacar con todo porque esta es la capacidad del fuerte mira si estamos más esto es importante si tenemos más gente de lo debido nos causa un impacto en la moral el 26% consumo de menos 50 construye barracas para facilitar el incremento de tropas barracas 398 en piel lo que sí podría hacer es a ver podemos hacer piel Saratoga me imagino que esto es lo de la barraca 93 días aquí tarda todo tanto Montgomery 33 días mira para los oficiales creo que si ya lo tenemos en Hartford también en Newport no estamos un montón ahí Boston ya lo tenemos no tenemos suficiente pues mira en Fort Montgomery vamos a hacer para los oficiales y bueno lo vamos a dejar así un proyecto más espérate hacemos esto también manitinación más 10 menos 5 mantenimiento vamos a este toman esto a largo plazo vale para cuando desarrolle lo demás y me me llevo los nervios no sé por qué me va bajando cada vez más a ver si podemos restaurar esto y atacar en Bennington con todo lo que tenemos ahí podríamos llevar este ejército de Fuertes a la toga mira podríamos llevarnos a este también y esto ahora se quedan ahí paralizados por culpa de esta gente que está viniendo necesito ya ir aquí atacar Bennington a ver si con menos gente podemos ganarle y con la artillería a ver tenemos de unidad de artillería dos cañones este el fuerte de salatoga podemos sacar otro con cañón fuerte salatoga que hay a ver no te trae nada más bueno lo vemos en el siguiente tenemos que coger Bennington sí o sí porque estos no paran de enviar gente hacia acá y así le podemos cortar el rollo entre el fuerte ticonderoga el fuerte de ray podemos hacer ahí una línea defensa para que no entren más y podemos concentrar ya nuestras tropas en acabar con milberú pero necesitamos darnos este grano de aquí porque no no paran de mandar gente y nos van a hacer un segundo frente bastante chungo en cuanto al dinero va bajando que da gusto por el tema de subir los salarios pero tengo aquí unas en la manga bueno tengo mosquetes buenos que le hemos mangado a ellos son estos 746 los ojalá tuviera mucho más para poder hacer un regimiento con esto me lo estoy guardando por si acaso en un momento dado de que nos vaya muy mal el dinero lo tengo de reserva sacaríamos 7000 de aquí vale y tenemos también de recursos 10 pieles ya a ver tenemos 10 pieles 10 pieles que podemos sacar otros 4000 podemos sacar en el rom 200 y ya está bueno podemos conseguir todavía los 10.000 más a ver que tal y bueno si nos regalaran un barco de ven cuando ocurre lo vendemos y sacamos ahí también una pasta buena todo para la causa así que nos vemos en el siguiente episodio que está complicadillo porque el invierno ya se está acabando ya empieza la contraofensiva ya se nota ahora más bien la ofensiva de primavera de ellos y están apostando por Bennington así que tenemos que quitar Bennington de encima cueste lo que cueste pero tampoco mucho que cueste así que ya lo veremos os vemos viva la independencia ¡Adiós!